Amigos, un accidente de carácter fatal, cegó la vida de un prominente, extraordinario chef, lo que he escuchado hablar de él, lo que he leído, lo que he visto sobre él. Extraordinario ser humano, un profesional de la cocina. Murió en un accidente de tránsito anoche, mientras se dirigía por una avenida en el área de organización Las Delicias de Ponce. Entonces, muy reconocido el chef, se llama Enrique Garcerán González, un joven de 34 años, con todo un futuro prometedor y muy querido en la ciudad señorial. De origen español, había seleccionado a Ponce como su casa y ya así mismo se sentía como en su casa. La gente habla muy bien de él. Esta información, señoras y señores, ha conmovido a la ciudad señorial. Son dos golpes, el asesinato del joven Giancarlo y esta muerte en este accidente de tránsito de este prominente chef internacional de origen español, residente en la ciudad señorial de Ponce. Muy, muy lamentable esta información. Enrique muere a los 34 años. Muy conocido, muy querido en la ciudad señorial de Ponce por su profesionalismo, por su buen gusto en la cocina, por su don de gente. El chef de Ponce conducía un Jeep modelo Gladiator del 2023, a una velocidad que aparentemente no le permitía llevar control absoluto del volante, impactando con la parte frontal del auto un árbol que se encontraba a orillas de la calle y posteriormente impactando una verja de concreto de una residencia cercana. Garcerán González resultó con lesiones que fueron tan graves que le causaron la muerte en el lugar. El chef laboró en el restaurante Valerares, ubicado en el Hotel Meliá en Ponce, y actualmente trabajaba en el negocio Níspero, que pertenece al empresario ponceño Javier Bustillo. Bustillo precisamente escribió palabras de consuelo a él y a sus amistades y familia. Nuestro corazón está destrozado, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Enrique, tu pasión por la cocina, tu determinación y liderazgo te llevaron por todo el mundo, dejando una huella en cada continente que visitaste. Así expresó el gerente del restaurante Níspero, Bustillo, quien también ubica en el casco urbano de la ciudad señorial. Se le dio conocimiento a la fiscal Anette Esteves, quien se hizo cargo de la investigación. Triste. Otra noticia trágica de este otro joven que muere en este accidente de tránsito. En paz descanse, Enrique Garcerán González. En paz, extraordinario chef, por lo que hemos escuchado hablar de él en todas estas horas, luego de su fatídica muerte, de esa manera tan atroz, tan trágica. En paz descanse, el joven. Lo dijo Junior Muñiz. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!